Como respuesta a inquietudes y problemáticas de sus electores, los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo analizaron temas medulares relacionados con la alimentación del pueblo, el autoabastecimiento y el incremento de los precios. En la segunda sesión ordinaria de este órgano gubernamental, correspondiente al 18º periodo de mandato, los representantes del pueblo abogaron por una mayor atención a los campesinos que garantizan la producción de alimentos. Otros puntos cardinales de debate fueron los referidos a la calidad de los servicios en unidades del comercio y la gastronomía y a la transportación masiva, aún deficiente ante las crecientes demandas de la población. Los delegados abordaron además aspectos concernientes a la política demográfica del país, con énfasis en el cuidado y protección del adulto mayor y al programa materno e infantil como indicador priorizado del país. Al concluir la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo, su presidenta, Rocío Naranjo Figueredo, insistió en la atención directa y permanente de los delegados a sus electores y en el control eficaz de los problemas que más afectan al pueblo. La máxima dirigente gubernamental de la segunda ciudad en importancia de la provincia de Granma convocó así a dinamizar estrategias encaminadas a la seguridad alimentaria y al desarrollo socioeconómico del territorio. Pedro Zamora Yanni, Apacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.